10, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1 Jordi Rosado en Monclova este 30 de septiembre en el Teatro de la Ciudad. Yo soy Eliud Padilla y te invito para que no dejes pasar la oportunidad de disfrutar de esta conferencia. Más que una conferencia, una plática en donde se busca crear conciencia entre los jóvenes. Una plática en donde Jordi Rosado expondrá diversos temas sobre la vida cotidiana de los jóvenes hoy en día. Abordará temas como sexo, el ligue, drogas, alcohol, actitud, enfermedades de transmisión sexual, querer y poder y sueños. Todos estos temas, por supuesto, están incluidos en su más reciente libro, Renuncio, Tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer. No dejes pasar la oportunidad de conocer y disfrutar de esta experiencia. Jordi Rosado en Monclova en el Teatro de la Ciudad este 30 de septiembre. Boletos a la venta en Oh Publicidad y The New Café. Jordi Rosado llega a Monclova este 30 de septiembre en el Teatro de la Ciudad. 9, 8, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1, 1.